Vamos a presentarte la formación de Shakti Esencial, que es una formación especializada donde se une el Shakti Dance, los aceites esenciales, para explorar la ciclicidad femenina. Es una formación que dura seis meses, a razón de un fin de semana al mes, y está abierta a toda mujer que sienta interés, sienta el llamado de adentrarse en esta maravillosa experiencia. En esta formación usamos los arquetipos y las diosas hindúes para explorar la conciencia femenina, y usamos dinámicas también chamánicas, trabajo con las plantas, con las piedras, con los elementos, para conectar con nuestra naturaleza cíclica. También el sonido está muy presente, el canto, la voz, como expresión de tu esencia. La aromaterapia es una herramienta clave que nos va a acompañar, en la que vamos a profundizar en cada módulo, en cada seminario, y aprenderemos también a elaborar diferentes productos aromaterapéuticos, para facilitar los distintos procesos. Esta es una formación para ti, si tienes ganas de explorarte, de conocerte, de entrar más profundo en tu verdad, desde el gozo, desde la conexión con la naturaleza. Pues si quieres saber más sobre esta formación, puedes encontrar toda la información en nuestra web, y estaremos encantadas de resolver cualquier duda que puedas tener.